Les presentamos las noticias de hoy jueves 8 de septiembre Accidente de tránsito en Ruta al Pacífico deja un motorista fallecido En el kilómetro 26 de la Ruta al Pacífico se produjo un accidente de tránsito en el que un trailer y una motocicleta colisionaron Bomberos voluntarios de la 29 CIA de Amatitlán Llegaron al lugar y evaluaron los signos vitales al conductor del vehículo de dos ruedas Con resultado negativo, la persona había fallecido por polipraumatismo y los bomberos informaron a las autoridades La persona fallecida fue identificada como Kevin Estuardo González de 19 años de edad Informe de la ONU afirma que la humanidad retrocedió 5 años debido al coronavirus y otras crisis Un reciente informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo Indicó que la humanidad retrocedió 5 años en su desarrollo y que se encuentra en los mismos niveles que estaba en el año 2016 El informe indica que la pandemia de COVID-19 sumada a otras crisis afectaron el índice de progreso global PNC informa de la captura de presuntas asaltantes de origen guatemalteca y salvadoreña La Policía Nacional Civil informó sobre la captura de dos presuntas asaltantes Una de origen guatemalteca y otra salvadoreña La captura se llevó a cabo por elementos del grupo de reacción inmediata Lobos Y las capturadas fueron identificadas como David Lorena Landa Verde Orellana de 46 años Y Marta Isabel Patén Pérez de 47 Esto se llevó a cabo en la ruta de Antigua Guatemala Que conduce a San Lucas Zacatepeques Además se le decomisaron un celular y dos anillos que habían robado Patén Pérez tiene 12 antecedentes 8 por robo, 4 por ebriedad y escándalo Izabal Puerto Barrios Vecinos de las comunidades del Palmiario de las Escobas Carretera a Punta de Palma Comunidades de las Pavas piden a la PNC patrullajes en esa carretera Ya que van contabilizados 7 asaltos a personas que van a sus trabajos Desde las comunidades y asaltos a camiones repartidores de diferentes comercios Son 6 hombres con gorros pasamontañas en diferentes motocicletas Y armados con escopetas y revólver Para más información visita nuestra página IzabalenseTV.com Informó Tali Cruz para Izabalense TV y Radio Fé Love Y SSB Y SSB Y SSB ,v Gracias.